Hola, soy Sara Mamani y este es Unísono, el programa federal donde la música de todo el país va a tu casa. Este sábado 4 de diciembre, horario especial, 14.30 horas. Escucharemos la música de... Provincia de San Juan, Vainilla. Provincia de Buenos Aires, Martín Bravo. Provincia de Jujuy, Mauro Alemán. Provincia de Catamarca, Elizabeth Nieto y Turres. No camino sola, voy rimando tempestades, desojo, paciente, distancias. Provincia de Santa Fe, Pedro y cómplices. Parece ser de que Luisito está cansado, se duerme parado, se duerme parado. Es que ha pasado todo el día trabajando, para hacer el mango, para hacer el mango. Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Inamu. Este sábado, 14.30 horas. Por Televisión Pública. No te lo pierdas.